¿Qué es el Museo Nacional de las Culturas del Mundo? ¿Qué es el Museo Nacional de las Culturas del Mundo? ¿Qué es el Museo Nacional de las Culturas del Mundo? Hay una clase de la historia de migración para el público, pero creció mucho. El mapa representa el trabajo muy difícil y muy doloroso que nuestro equipo está haciendo en Arizona. Cada día ellos están tomando reportes de personas desaparecidas. Cada día están viendo fotos de cuerpos que salen desde el desierto. Hay más de 4,000 etiquetas en el muro que representan gente que perdió su vida en el desierto. Son etiquetas amarillas que representan gente que tiene sus nombres y las anaranjadas que no son identificadas. Y espero que un día no vamos a tener ese mapa, un día no vamos a tener tantas etiquetas anaranjadas. Ese es mi sueño, pero por el momento estamos en la lucha. Estamos seguras y seguros que no existe mejor recinto para albergar las exposiciones que hoy inauguraremos y que permanecerán hasta el mes de octubre en este espacio. Por supuesto, agradecer la hospitalidad y reconocer el trabajo que desde hace meses hemos realizado de la mano de Alejandra Gómez Colorado, directora del Museo Nacional de las Culturas del Mundo y de todo su equipo de trabajo. Quiero agradecer, antes que nada, la presencia de David Bacon y de Jameson de León, quienes desde el inicio estuvieron dispuestos a colaborar con nosotros en este encuentro internacional sobre movilidad humana. Sus obras y perspectivas nos permitirán abonar al entendimiento de lo que significan los procesos migratorios en México y en el mundo, y a comprender el sentido del concepto de frontera. Lo que aquí veremos son acercamientos a las realidades que buscan develar lo que está detrás de cada persona que migra, historias, retos, éxitos y fracasos. Los y las invito a reflexionar y reconocerlos a través de las imágenes, a abocar lo que significan los riesgos del cruce fronterizo y quienes los pagan, a repensar las historias de miles de personas que diariamente viven, disfrutan, cargan y sufren pasando una frontera internacional que los separa de algo deseado. Gobierno de México ¡Gracias! ¡Gracias!